en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores el día de hoy se nos presenta el evangelio que se titula hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos jesús se dirige principalmente a la gente y a los discípulos y les dice en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y los fariseos haced pues y observad lo que os digan pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen es algo perenne está enseñamiento de jesucristo algo que no se terminó cuando lo dijo en ese momento sino que sigue siendo perenne para toda la iglesia tenemos que predicar primero con el testimonio con el ejemplo san paulo sexto decía las palabras convencen pero el testimonio arrastra y esta es nuestra gran predicación nosotros tenemos que predicar primero con el testimonio san francisco era un convencido de eso y era su testimonio el que convencía más por lo que él buscaba lo que él hacía por las demás personas por su misericordia más que por sus mismas palabras y era así como les enseñaba a todos a vivir en humildad en sencillez y era la fuerza de san francisco su gran humildad su gran sencillez la que tenía ese poder de atracción porque era dios de señor quien actuaba también en él dice en el evangelio todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las olas del manto las filacterias eran esos pequeños estuches que contenían las palabras esenciales de la ley y que los judíos fijaban en sus brazos o en su frente practicando materialmente y todavía todavía lo hacen me ha tocado estar ahí en el muro de lamentaciones y ver como los rabinos se ponen esas filacterias tanto en la cabeza como en el brazo izquierdo justamente para recordar estas estas leyes estas enseñanzas pero en nosotros tiene que estar en nuestro corazón en nuestro interior y esa es la ley del espíritu santo esa es la fuerza que surgió y emanó en pentecostés donde el espíritu santo vive en nuestro corazón donde nosotros vivimos de las enseñanzas que profundizamos que interiorizamos y de que después las vivimos y transmitimos también a los demás principalmente con nuestro ejemplo con nuestro testimonio con nuestra sencillez con nuestra humildad vamos a seguir pidiendo por esa iglesia sencilla por esa iglesia humilde por esa iglesia que sale al servicio de los demás por esa iglesia que acoge que que es misericordiosa pero que también da testimonio de su fe en cristo jesús y que también pues vive de acuerdo al evangelio vive de acuerdo las enseñanzas de jesucristo nuestro señor que dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no